¡Dansé! ¡Dansé! ¡Juéjum! ¡Y ya está la banda! ¡La banda fue aquí! ¡Dansé! ¡Juéjum! ¡Juéjum! ¡Dansé! ¡Juéjum! 15.1 La banda 15.1 La banda 15.1 La banda 15.1 15.1 16.2 Música que pasión se hace, tiro de pasión a andar, salvento, salvento, giusto, del gano, va a pasar y la reze, tenemos ninguna permitada, salvento, tuvimos la moneda, acá recibimos la moneda, a y 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